Voy a cantar una canción que es una canción que se la quiero dedicar a una personita que es mi vida, que nunca me pide nada, pero siempre está ahí al pie del cañón con lo chiquitita que ella se lo merece porque es muy buena. Así que esta va para mi madre, porque era la canción que cantaba, no cantaba mi padre, porque mi padre cantaba fatal, pero era la canción favorita de mi padre. Así que esta se la digo a mi madre y a todas las madres que están y a aquellas que no están también. ¡Gracias! 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 de todos los días y se hace algunos días Él entra en mi corazón una parte de bonheur donde yo conozco la causa Él es para mí yo para Él en la vida Él me lo ha dicho la jura para la vida Él es para mí y desde que yo lo percibo entonces yo sento en mí mi corazón que no Él es para mí 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 ¡Gracias!